Me pregunto qué tiene George Clooney que no tenga yo, por ejemplo, es una pregunta que me hago... Pero lo cierto es que George Clooney cada vez que protagoniza una película, en fin, provoca de todo, sobre todo en el público femenino. Y la película es el ocaso de un asesino donde lo único, si se quiere para mí, lo único que tiene la película como gancho es la presencia de George Clooney, que no es un mal actor. Mira qué bombón, yo me quedo mirando a los papi. Exactamente, entonces lo mismo que dice Federica es lo que le ocurre a la platea femenina. Ven la película porque está George Clooney. Ahora, ¿qué tiene la película? ¿De qué habla la película? De un asesino que se quiere retirar, el hombre ya se cansó de matar, es un profesional del trino y se quiere retirar. Cuando se quiere retirar, ¿qué le ocurre? Se enamora, justo se enamora. Y al enamorarse se le complica la vida. Una película regular y punto. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, dos y gracias. Sos un envidioso, sos un envidioso. Vamos a la próxima, prometiste cuatro y quiero que cumplas. Con envidia, pero George Clooney es buen actor y punto. Basta. Gigante, una muy buena película. Aquí sí tenemos buen cine, un cine sutil. Esta película ya la había visto en el Festival de Cine que se desarrolla aquí en la Argentina, el cine independiente, el Bafisi. Jara es un hombre de unos 35 años, tímido. Es una película uruguaya, muy bien dirigida por Adrián Víñez, a quien conocía en el refugio. Esta película tiene sus años, en mi opinión, estoy seguro. ¿Qué le ocurre a este hombre? Controla las cámaras de seguridad de un supermercado, un hipermercado. Y hay una chica que se encarga de la limpieza, ahí está en pantalla, y él se enamora de ella. Pero se enamora de ella a partir de mirarla en las cámaras de seguridad. Esto es lo que le pasa. Y la empieza a seguir, pero no la sigue con ningún efecto de, digamos, de molestarla, sino que realmente está enamorado. La va siguiendo, la va siguiendo. Incluso hasta cuando ella se encuentra con otro hombre, él se acerca, él le pregunta a este otro hombre cómo es ella. Es interesantísimo. ¿Cuántas? Cuatro, cuatro, cuatro. Y tiene un final abierto, que es lo que más me gustó, entre otras cosas. El final es muy abierto. ¿Cómo se pone con los finales abiertos? ¿Se apasiona? ¡Uh! ¡Un final abierto! Si una película no tiene final abierto, no es buena película en general. Así que Gigantes, una película interesantísima. Se deja gigante dos y tres la secuela. Es difícil trabajar acá porque se ríen, juegan al truco. Seguí, seguí, papi, no pares. No me digas, papi. Vamos a Padres de la Plaza. Siempre se habla, obviamente, ¿cierto? De Madres de Plaza de Mayo, que son toda una institución. Ahora, ¿qué le ocurrió a los padres que perdieron hijos? Esta es la propuesta de esta película tan original, Padres de la Plaza, dirigida por Joaquín Daglio, que toma diez historias de vida y muestra estas historias desde el punto de vista masculino, por decirlo de alguna manera. Las madres tuvieron el protagonismo absoluto de buscar como han buscado a sus hijos. Los padres han padecido, como por supuesto padecería cualquier padre, la pérdida de sus seres queridos. ¿Te gustó? Muy, muy buena película. ¿Cuántos? Tres, porque el género puede, la primera parte, resultar un poco, a lo mejor, lenta, ¿no? Pero tres sin ningún problema. Y por último, una película que no vi, que no sé nada, y Federica creo que sabe más que yo, así que te escuchamos. Reciente vi la resurrección, vamos a ir a verlas a todos, a Mila Jojovich luchando contra los aliens, ya sabemos, viene de un juego esto y derivó en la cuarta, y ahora la mataron y la clonan, los resucitan, son finales que ni siquiera están abiertos. Es como la de George Clooney, todos van a ver a ella. Claro, mis hijos, imaginate, tengo dos que están ahí entrando en la adolescencia, están fascinados. Vamos, vamos Mila. Un bol, la vengo a estar mirada luchando, ay, 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 Mila Jojovich. Pero la película seguramente es un botrio, pero voy a esperar que Federica la vea y nos cuente. La voy a ver esta fin de semana en 3D, me pongo los anteojos, me tiran los zombies en la cara, chorrea sangre por la pantalla, me tocó loca. El lunes tenemos tu comentario, el lunes tenemos tu comentario. Corte, ya venimos.